Pongan atención que el nuevo estilo empezó Pónganse de pie que el reviento se va a encender Agarren celulares y comiencen a grabar Que esto será historia y empecemos ya De lado a lado Adivinen quien ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Ay si si, ay si, ay si Ay si, ay si, ay si Ay si si, ay si si Ay si, ay si, ay si Ay si, ay si Ay si, ay si, ay si Para que todos se moran de Dictia Dictia Dictia